Mi experiencia como familia monoparental ha sido muy positiva, supuso salir de la zona de confort que uno tiene, sobre todo siendo soltero y con tiempo libre, pero ha sido muy positiva y merece la pena. Yo sí que animaría a que la gente se lo pensara porque es posible y no tenemos disculpas de que no, es que lo normal es la pareja o una familia con hijos. O sea, todo el mundo puede si quiere y tiene unos mínimos de motivación, claro. Son tres acogimientos permanentes, tres acogimientos de urgencia, de momento, porque realmente lo que le ha aportado a nuestra vida es un porqué y un para qué, diversión a expuertas, aparte de dificultades, pero han sido retos que al irlo superando, además te crean esa sensación de tener las manos llenas de algo que realmente merece la pena. Y cuando miras ahora a las chicas estas con su profesión, con sus vivencias, con su novio, dices, a ver, claro que merece la pena, es mucho más de lo que esperábamos. Y si alguien quiere emociones y adrenalina, por Dios, el puenting es un juego, eso es para niños, acoge una criatura adolescente y vas a ver tú lo que es adrenalina y riesgo. Eso es emoción y lo demás son cuentos. Te abre la mente y luego viven muchas cosas a nivel de personas, no sé cómo decirte, de por dentro, de sentimientos que a lo mejor si no están metidos no afloran, pero si no, pues afloran de eso de vinculación, de contradicción, de responsabilidad, de culpabilidad, de amor, de odio, en fin, es todo una montaña rusa. Para empezar a rejuvenecer, porque a la edad que tenemos, a ver, tener que ir detrás de ellos, tener que hacer con ellos todo lo que toca hacer, deberes, duchas, nosotros ya tenemos una edad. Por lo tanto, rejuvenecer positivo. ¿Qué más nos han comportado? Pues entre lío, pues un proyecto común, a una edad que los proyectos comunes a veces es hacer la vuelta, pasear, viajar, jubilarse, pues no. Bueno, el proyecto es otro y mucho más intenso, que es ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos y ahora estos dos niños. O sea que nada, dar mucha potencia, mucha vida, mucha vitalidad, se necesita. ¿A ti qué te ha aportado? Bueno, a mí muchísimo y además incluso me ha cambiado de la forma de ver las cosas, porque nos hemos cansado de leer temas de psicología y de comportamiento para intentar buscar fórmulas que nos permitan gestionar mejor las situaciones que se van provocando y las situaciones que vamos viviendo cada día. Y de alguna forma, pues esto también nos ha cambiado. A mí me ha cambiado el carácter incluso. Y la verdad es que lo vivo mucho mejor ahora que al principio, porque me doy cuenta de que realmente valía la pena entrar en esta dinámica de acogimiento. Porque al fin y al cabo lo que pretendíamos era darle la oportunidad a los niños. Ellos son siempre la preferencia absoluta en todas nuestras decisiones y en las cosas que planteamos. Ni él ni yo somos las mismas personas que éramos hace dos años. Hemos aprendido muchísimo y tenemos que aprender bastante más aún. Tú tienes una relación al 100%. Por eso es una experiencia tan enriquecedora. Porque quizá desde fuera, antes de empezar el proceso, piensas, bueno, haré una labor pseudo-social, ayudaré a un niño, te cubres estas partes de vanidad personal. Pero no, 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 desengañémonos. Es que te da tanto cambio, te enriquece tanto, te hace crecer tanto, que el modelo de familia de acogida se convierte en un modelo del mismo nivel que otros modelos familiares. Es que es una familia normal y corriente como cualquier otra. Sí, sí. Veo la vida de otra forma. Los problemas que a veces nos inundan y tal, no los veo ya como problemas. Porque te da la capacidad de saber que hay problemas que son reales, que los tenemos aquí y que son esos los que necesitan solución. Entonces, de los problemas mundanos de la economía, el trabajo y tal, te das cuenta que al final hay cosas más importantes. Y a mí personalmente me relaja toda esa tensión. O sea, todas esas preocupaciones, las tienes, no cabe duda. Pero por otro lado, pues, me reconforta mucho porque recibo más de lo que doy, cuida. Nuestra experiencia con el acogimiento, para mí, enriquecedora. O sea, nosotros damos mucho, pero también recibimos mucho de los niños de acogida. Yo creo que recibes mucho más de lo que das. Además, los dos adolescentes, que fue una acogida permanente, estuvieron cinco o seis años con nosotros. Después ya los dos están trabajando, los dos tienen pareja, los dos ya tienen un hijo cada uno por su parte. Y además los dos hablan mucho de que cuando puedan, que ellos también serán familia acogedora. Por lo que, por la experiencia que tuvieron cuando necesitaban una familia. Aparte que, bueno, la acogida a los 18 años se acaba. Y como dicen ellos, tú nos echas por la puerta, pero te entramos por la ventana. O sea, una vez por semana, como mucho cada dos semanas, pasan por casa. Y ahora es como una familia grande, porque ellos tienen sus padres biológicos. Nosotros conocemos los padres y ellos saben muy bien quién es quién. Cada uno está en su sitio. Y es una experiencia, o sea, te amplía la familia y te enriquece muchísimo. Tú te haces una imagen, sabes, bueno, que se crean muchos vínculos. Y bueno, y que hay cosas que tienes que modificar en tu vida. Bueno, pues en tu casa, en tus hábitos, en tu disciplina, en tus horarios. Y claro, dices, pues no, no se ha cumplido lo que yo esperaba. Pero es que lo ha superado. Porque, vamos, me llevo, yo creo que él también, unas vivencias maravillosas. Y luego, independientemente de que él crezca, porque crecerá, tendrá 18 años, marchará, trabajará, tal. Pero todo el cojín de amigos, con hijos, de mi familia, bueno, de que ve que trabajo, que soy una persona, bueno, pues organizada, con mis defectos también. Pero todo eso ha sido muy positivo. Mucho. Vida. Sí. O sea, vida. Vida. Estábamos los dos solos. Bueno, está mi padre también. Que también esa es una relación muy buena que él tiene con... Con el abuelo. Tiene 87 años. Y bueno, le cuida más que nosotros. Se preocupa él más que nosotros. Tiene una especial atención, ¿no? Pero, hombre, nos ha dado vida. Nos ha dado vida. Ha llenado, a pesar de momentos de sordecidios. Dios mío, ojalá no hubiera venido, ¿no? Sí, porque los ha ido, ¿eh? Los ha ido. Hay momentos muy crudos cuando ves que en el colegio le echan. Aquí, no sé qué. Los niños no quieren saber nada. No le invitan a los cumpleaños. Y tú, muchas veces, yendo al colegio a hacer una defensa del niño, sabiendo que realmente la culpa a lo mejor la ha tenido él. Pero, claro, si no lo defiendes tú, ¿quién lo defiende? Estos niños, yo creo que se llevan, bueno, para empezar, mucho cariño, se llevan, alguna bronca que otra, pero yo creo que ellos salen enriquecidos. De hecho, pues estos dos que hemos tenido nosotros, pues han dicho que en el futuro les gustaría ser familias acogedoras. O sea, eso significa que la experiencia para ellos ha sido buena. Esto es como una pila de amor, digamos. Tú le das un montón de amor y un montón de cariño. Ya le irás gastando. La vida le dará al revés, le dará guantazos, le tirás al suelo. Pero ahora hay que cargarle las pilas, digamos, de amor, de orgullo, el ego. Y entonces eso ahora, a lo mejor luego él no se acuerda. Pero eso son cosas que tiene dentro. Eso dicen los psicólogos. Esto es todo lo que es muy importante para después cómo te formes de persona. Entonces, pues, nosotros a este niño, que es un niño chico, pues dale fortaleza, amor y un colchón que tengas. Para cuando le digan cosas, ¿qué le dirán? Pues, puedo tirar para adelante, vamos. No sé lo que dirán, pero la verdad es que tampoco me preocupa mucho. Porque en el fondo, las cosas no las haces para que te las agradezcan, ¿no? Es decir, la solidaridad no puede consistir en esperar el pago por algo. No, eso es mercadeo. Yo no quiero ser un mercader o pretendo no serlo. ¿Qué dirán de mí? Yo me imagino que hablarán bien. Casi estoy por apostar que hablarán bien. Pero si hablasen mal, no cambiaría ni un ápice mi manera de actuar. Porque no lo hago para que me lo... O pretendo no hacerlo para que me lo agradezcan, ¿no? Lo hago porque creo que hay que hacerlo, que alguien tiene que hacerlo y que es de justicia, con mayúsculas, hacerlo. Nada más. En tiempos de guerra, en tiempos de desastres, nunca se había dejado a los niños solos. Sí que es verdad que había orfanatos porque no había quizá dónde meterlos. Pero en los pueblos pequeños, cuando unos padres morían de un accidente, morían en una guerra, morían donde fuera, siempre había una familia que cuidaba aquel niño o aquella niña como un propio hijo. Esto se ve en la historia, al menos aquí en Cataluña seguro. Yo creo que en todas partes, ¿cómo no se va a hacer ahora? ¿Cómo no? A mí me cuesta entenderlo. Siempre me dicen, es que tú eres muy exigente y tú... Yo no entiendo que haya niños que no puedan tener la experiencia de un padre y una madre que los quiera, habiendo tanta gente que desea tener hijos. No lo acabo de entender. Entonces yo les diría, probadlo, prepararos, id, buscad, haced el curso, entonces veréis si podéis o no podéis, pero al menos probadlo, al menos preguntat.